En varias ocasiones el general de ejército Raúl Castro Ruz ha expresado que no se trata de prohibir las construcciones con medios propios, sino de indicar dónde y cómo hacerlas, de forma que en las ciudades y pueblos exista orden. Hoy el espacio cubadí se da continuidad al tema de las ilegalidades urbanísticas y el enfrentamiento a este tipo de violaciones por parte de las autoridades locales. Abren los cierres en la misma costa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. Opinión para el mundo. Este inmueble se transformó y se convirtió en una vivienda adecuada. En Hacendado viví en coma porque tengo un niño, no tenía condiciones, no tenía ni baño. Hay ferias que son horribles, que usted entre en el mal aspecto es horrible. Bueno, ya no están esos portales llenos de vendedores que uno no sabía por dónde iba a caminar. Hay que ir a los municipios periféricos para darse cuenta que todavía falta mucho trabajo. La estética de la ciudad debe ser parte de nuestra identidad. Caminamos por la calle atropellados, entre los que venden, los que no venden. El paso aquí es muy poblado. ¿Tú no has visto la esquina de Texas? El edificio se está completamente rajando. Que paren, que cierren la esquina, que traigan unos cuantos camiones y lo tumben. Nosotros como población también cuidemos de esas instalaciones, de las calles, de todo. Meses atrás, Cuba Dice abordó el tema de las ilegalidades urbanísticas en el país. En aquel momento hicimos énfasis en las violaciones que se cometen aquí en La Habana. La acumulación de los problemas de la vivienda junto a los movimientos migratorios de otras provincias hacia la capital cubana son algunas de las causas de la compleja situación que hoy enfrenta La Habana. A partir de la experiencia de Santiago de Cuba para recuperar la ciudad después del paso del huracán Sandy, el Instituto de Planificación Física acordó elaborar el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanístico de la capital del país. Cuba Dice se acerca hoy al tema. Opiniones de la población mostradas en Cuba Dice refirieron las principales violaciones en el trazado urbanístico de la capital y denunciaron la existencia de barrios insalubres sin las mínimas condiciones de vida. Estamos viviendo en un barrio insalubre, vivimos aquí, no tenemos propiedad de vivienda, allá vamos a tener una vivienda con propiedad, vamos a tener todas las atenciones del gobierno, vamos a vivir un poco más decente. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo aquí? 20 años. Una zona de peligro, sí, siempre vivimos pensando en eso porque por allá arriba pasan los carros y eso. Hay gente que coge y hacen cosas de lata, no sé qué, se ve feo. Si vas a construir o vas a hacer un patio para criar animales, tú debes de ir a los canales pertinentes. En un reciente recorrido por varios municipios periféricos de la capital se aprecian los primeros resultados del enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas. En Guanabacoa y San Miguel del Padrón se demolieron varias viviendas construidas de forma desordenada en las afueras de la ciudad, tal es el caso de las comunidades Fuentes Blancas y Víctor Marantes. Hoy se trata de rehabilitar la zona con la siembra de varios cultivos. Se hizo un grupo de trabajo, o sea, con menores y tenían niños, con un vicepresidente del Consejo de la Administración, con la planificación física, inspectores de planificación física, el director de planificación física, con la vivienda. O sea, eran alrededor de cuatro o cinco personas por cada familia que había en este lugar. En San Miguel del Padrón, a solo unos pasos de la Autopista Nacional, Jesús Álvarez Delgado, propietario de la finca La Julita, arrendó sus tierras al margen de la ley a varias familias. A partir del año 2000, sobre el año 2000 y tanto, comenzó a permitir que parcelaran su finca, que la parcelaran y construyeran casas ilegales. La agricultura se pronuncia, conversa con él, lo apercibe, lo multa y le emite las resoluciones de legalidad a cuantas personas estaban construyendo y así todos siguieron construyendo. Fue un proceso algo dilatado, algo realmente difícil. Bueno, ya se toma la decisión de emitirle resoluciones a cada una de estas personas, declarándole legal en la finca y luego ya el gobierno, con esta resolución, ya y la Comisión de Enfrentamiento, decide la extracción de cada una de estas personas de la finca y devolverla a su lugar de origen. Hubo un vuelo el año pasado por toda la capital, fundamentalmente en su periferia, y se detecta que hay un crecimiento de esos asentamientos ilegales y las primeras prioridades de actuación en el 2013 fue erradicar esos asentamientos que surgieron nuevos. Bueno, nosotros tomamos 23 asentamientos, se demolieron más de 230 viviendas y hoy seguimos con esa prioridad. En busca de soluciones para las familias necesitadas de albergues, se le han dado vida útil a oficinas en desuso. Esta área era oficina, por ejemplo. Aquí, como ustedes ven, este inmueble se transformó y se convirtió en una vivienda adecuada. La vivienda adecuada, que ya le digo, está en tránsito porque todavía no tiene toda la documentación y esto como sector residencial todavía le falta hacer un grupo de urbanizaciones que son importantes para la calidad de vida de las personas. No, sí, ya esto cuando se entregó, se entregó con todo, con precios, con baños y todo. Aquí no entregaron nada, aquí no había que hacer, nosotros ahí no hicimos nada. Dos muebles nada más y metieron dentro de la casa. Y eso, yo. ¿Y tiene espacio ahora? Bastante. ¿Le gusta? Me gusta. En la calle Fábrica y Aspurú de La Habana Vieja, un grupo de almacenes ociosos se convirtieron en espacio habitable para 32 familias. 24 de ellas vivían en un barrio precario, muy cerca de la línea central del ferrocarril. En Hacendado vivía en coma porque tengo un niño, no tenía condiciones, no tenía ni baño, ¿me entiendes? Y la casa estaba pésima, que si venía un aire me la tumbaba. Las condiciones en Hacendado, algunas personas vivían mejor y otras vivían con malas condiciones. Donde posiblemente era esta compañera que la tenemos aquí alante, no tenía baño, vivía en una casa que se le estaba cayendo, como yo también, y muchos casos aquí. El apartamento es un apartamento de un cuarto muy bueno, cocina, el baño, el patio, está muy bueno, bastante bueno. A su legión el baño completo, la cocina está a su legión el baño completo, está bien. Ustedes vivían en condiciones muy precas. Sí, en condiciones. Yo solamente vivía en un cuarto que era más chiquito que un baño. Pero aquí los problemas de la calidad en la terminación lastran el esfuerzo de las autoridades gubernamentales. Sí, esto me gusta, ¿me entiendes? Lo que tiene que hacerle es su arreglo. El agua, cuando llueve, el alero lo hicieron muy pegado, cuando llueve todo el agua se me mete para dentro de la casa. Las casas están en buenas condiciones porque tienen su piso, que no lo teníamos nosotros, tienen baño que no lo teníamos. Pero si van a darnos clases es para dar las mejores condiciones y no malas condiciones. El mantenimiento es un problema de la población, que hemos perdido mucho esas condiciones. Es decir, no amamos, vas a botar basura y tú ves que los latones están basura o cogen escombros y lo echan en esos lugares. Es decir, no tenemos, hemos perdido a ciertas personas, podríamos decir, ese amor por el envejecimiento, la higiene de la ciudad. Estas imágenes aéreas, tomadas un año atrás, en 2013, reflejan la situación del Puente de la Liza y sus alrededores como foco de ilegalidades urbanísticas e insalubridad. Precisamente sobre este particular, el general de ejército Raúl Castro Ruz, durante la reunión del Consejo de Ministros de abril de 2013, se refirió a la necesidad de combatir estas ilegalidades urbanísticas en la capital. El presidente cubano indicó a las autoridades correspondientes actuar de inmediato e incluir estas acciones en el plan de la economía como una prioridad. Tras el trabajo conjunto del Instituto de Planificación Física, el partido y el gobierno se eliminaron las viviendas ilegales más pegadas a la pared del puente y se reforesta la zona. Hoy la imagen comienza a ser diferente. Las personas que aquí vivían encontraron en la comunidad La Victoria verdaderos hogares en un terreno urbanizado del propio municipio La Liza. Una prioridad de este plan de ordenamiento de la capital es la eliminación de accesos y caminos ilegales que conducen a la autopista y carreteras centrales. Igualmente se combaten las construcciones pegadas a las vías principales y sobre la franja de emplazamiento. Estamos hablando que las carreteras autopistas, las menos que tienen faja de emplazamiento son 60 metros. Las otras son 70 y 80 metros. Estamos hablando que hay que respetar que dentro de los 40 metros de los 6 de la vía, hacia ambos lados no puede haber nada. La necesidad de ordenar el trabajo por cuenta propia, de manera que se logren espacios adecuados y no se afecte al entorno público, fue otro de los temas tratados en Cuba Dice. Hoy se muestran cambios en algunas arterias principales como Galeano en el corazón de La Habana. Los trabajadores del sector no estatal en la caridad encuentran un lugar con condiciones para la labor que realizan. En otras ocasiones lo que tenemos prácticamente eran chinchales, ya vamos avanzando y además tiene otra estética en relación para el pueblo y para todo el mundo. Tenemos todas las condiciones, tenemos baños, tenemos oficinas, tenemos aquí un sistema de custodio en las noches. Ya ustedes ven los puestos como se han ido repartiendo, todo el mundo está cómodo en sus puestos, tenemos estantes. Realmente esto es un ejemplo. Hay otra vista, hay otro entorno, falta mucho pero bueno, mejoramos. Es muy rico salir y ver tus cuadras limpias, tus calles bien conservadas, las paredes, las cosas bien pintadas. Eso hace sentirse bien a todo el mundo. Ha mejorado, sinceramente, ha mejorado. Bueno, aunque debería seguir mejorando. El Teatro Martí recientemente se inauguró. Lo mismo va a suceder con el Cine Teatro Pairé que también se comienza a restaurar. Ahora se va a dar mantenimiento a lo que es el Capitolio, es decir, la manzana de Gómez se va a hacer un hotel. Un poquito que haga uno, un poquito que haga otro, podemos restaurar y rescatar la Habana que teníamos en los años 80. Luchar por una ciudad bella, hermosa y que todos se sientan satisfechos de la ciudad que tenemos. Para solucionar la compleja situación de las familias albergadas o aquellas que viven en barrios precarios, se valora hoy el gran potencial que tiene la ciudad en almacenes sin uso, terrenos o solares yermos. El gobierno de la capital cubana, conjuntamente con autoridades de planificación física, realizan acciones para ordenar el trabajo por cuenta propia y rescatar los valores arquitectónicos. Para la conservación de espacios públicos, áreas verdes y hábitat en general, es necesario fomentar una cultura de respeto hacia el patrimonio construido. Sobre este y otros temas volveremos porque Cuba dice.